La pregunta que yo te quiero hacer después de toda esta película de demagogia, de precampaña, de terror y de algunas cosas más que han vuelto a protagonizar nuestros políticos es me vas a decir que tú estás en contra de cualquier tipo de ayuda lineal, ¿no? Pero es justo que un gobierno, independientemente del nivel de renta, pues implemente cosas como por ejemplo la gratuidad en determinados transportes públicos o los 20 céntimos de descuento de litro de gasolina para todos porque la izquierda también en su paroxismo demagógico ideológico decía claro, es que al final los ricos, que son los que más cogen el coche, que tienen coches de alta gama que son los que más dinero se gastan en llenar el depósito, se benefician de eso mientras los menos ricos dejan el coche privado en casa, cogen el transporte público van como sardinas en lata y encima con sus impuestos les financian la fiesta a los que tienen pasta o sea, toda la demagogia en 30 segundos ¿Habría que suprimir estas ayudas, Daniel? O hacerlas atendiendo otros criterios no sé si vía desgrabaciones fiscales o a través de otra fórmula Bueno, yo creo que deberían hacerse vía desgrabaciones fiscales y tiene toda la lógica, si lo piensas, porque es la mejor manera de hacerlo de manera que todo el mundo lo perciba de una manera un poco más creativa que en cualquier caso lo hagas como lo hagas, pues nunca va a ser a gusto de todo A mí me parece que los ricos y los no ricos pagan ya suficientes impuestos como para que ante un shock energético no se les dé una cierta ayuda Pero es muy importante decir una cosa El bono social jamás ha tenido como objetivo que se ayudase solamente a las familias sin reposos Para nada Está hecho y además en cuatro ocasiones este mismo gobierno Este mismo gobierno ha revisado las condiciones del bono social para que se le diese ese descuento por el nivel de consumo ¿De acuerdo? En cuatro ocasiones no solamente no ha cambiado los requisitos vía renta sino que en cuatro ocasiones de hecho lo ha ampliado porque cuanto más consumo más antes puedes acceder a ese bono social El bono social no lo paga el gobierno ni el Estado ni nada El bono social lo pagan las eléctricas Esto no es una ayuda del Estado Esto es una decisión que se lleva a cabo entre el sector eléctrico y precisamente para ayudar a las familias las familias numerosas entre otras cosas no pasa absolutamente nada Y lo que ha hecho Mónica García es despreciable Lo que ha hecho Mónica García es despreciable porque yo por ejemplo tengo familia numerosa Yo tengo derecho al bono social Yo consumo una cantidad en gas y electricidad muy alto Y yo lo he rechazado ¿Por qué? Primero porque tengo el más mínimo problema de renta Y segundo porque considero que no tengo que pedir lo que hay que pedir ¿Vale? No pasa absolutamente nada Eso no quita que ella si tiene derecho lo pita Pero desde luego lo que es absolutamente aberrante es que intente vender Y esto es una especie de ayuda para los pobres que se están quedando lastríces El bono social jamás ha sido una ayuda que esté dictada exclusivamente por renta Y es este gobierno el que ha hecho cuatro reales decretos en los que se aumentaba el baremo con respecto al consumo Entonces por favor Dice esto muy bien La demagogia es increíble Está claro Pluscuam perfecta la explicación Vamos se puede decir más alto pero no más claro Segunda cuestión que quería plantearte Daniel París anoche estaba en llamas Reforma del sistema de pensiones Que también pues Por decreto el señor Macron Luego os pondré dentro de un rato unas imágenes de la asamblea francesa de las últimas horas Le han montado ahí también la película Iba a decir al bueno de Macron A lo mejor hay gente que le cae mal y tal Mi pregunta es muy sencilla ¿Es comparable la situación, el caso de Francia Con la reforma que ha perpetrado Y de la cual ya hemos hablado tú y yo también Aquí creo y desde luego en periodista digital Que la hemos calificado Tú la calificabas acertadamente de la trampa Escribá Esta mañana en Antena 3 con Susana Griso El ministro del ramo que es José Luis Escribá Se apresuraba, vamos salía Pero como un páncer a decir que nada tiene que ver la reforma Y el caso francés con el caso español Es decir que aquí no se la van a montar Claro, no tiene nada que ver Porque en España es mucho peor Claro, efectivamente En Francia el agujero de la seguridad social Es muy pequeño En España El gobierno de Sánchez Ha multiplicado por 3 Del agujero de la seguridad social Esta hay 10.000 millones Se vea, calcula que con esta reforma El agujero de la seguridad social Será alrededor 4 puntos del PIB anual Y por lo tanto la situación efectivamente es El señor Escribá por una vez no miente En España es mucho peor que en Francia Y además los que están viendo las imágenes de Francia Deberían pensar que estuviesen viendo una película de ciencia ficción Porque están viendo el futuro Están viendo el futuro Porque en Francia Hollande Tuvo que reducir las pensiones 5 veces Porque si no se ha hecho nada más que reducir las pensiones en Francia Aumentando la edad de jubilación Aumentando los años de cómputo Y reduciendo la tasa de reemplazo Que es la jubilación que cobramos con respecto al último salario Todo el tiempo Y sigue siendo deficitario Lo que ha hecho Escribá y lo que ha hecho el gobierno de Sánchez Es hacer el sistema de pensiones español Que ya estaba en una situación deficitaria e insostenible Mucho más deficitaria y mucho más insostenible Y lo que es peor Ha introducido de tapadillo Lo que llamamos cláusula de la bomba de relojería Han hecho unos cálculos que son completamente falsos Para empezar En el cálculo del gasto en pensiones Han quitado o sorpresa Las pensiones de los jubilados De los jubilados, perdón Las pensiones de los funcionarios Perdón Es que me enerva No, no, es normal Es lo que ha hecho Dice, bueno Y si los cálculos que ha hecho este gobierno No son correctos Que no lo son Dentro de tres años El próximo gobierno tendrá que hacer el recorte de los recortes Es tremendo Es tremendo Es insultar a la inteligencia de la gente Bueno, lo hemos dicho ya en esta y en otras cuestiones mil veces Último minuto No te robo más tiempo Te he robado muchos Daniel Simplemente en las minit Tiempo real de cómo está ahora mismo la situación Empezamos por Silicon Valley Por hacerlo muy corto De ahí a Credit Suisse Ya pocas bromas Aunque Suiza no pertenece Reiteramos para que nadie se nos vaya perdiendo De un día para otro la zona euro Pero hombre, Credit Suisse Ya, en fin Es un banco Es una entidad financiera Con una envergadura más que notable En las últimas horas hemos conocido más bancos Creo que hasta una decena o más incluso De bancos norteamericanos Que o están requiriendo O van a requerir Con carácter inmediato Las ayudas del gobierno De la administración norteamericana Te vuelvo a repetir la pregunta Que ya llevo haciendo ayer Y anteayer Es muy genérica Pero para simplificárselo al personal ¿Hay riesgo de una nueva crisis? ¿Hay riesgo de pánico bancario? ¿O la situación está controlada, Daniel? Hay riesgo Siempre hay Y decir que no lo hay Es mentir Lo que es verdad Es que no es lo mismo Y lo que es verdad Es que primero Los bancos en Estados Unidos No están siendo rescatados Por el gobierno Sino que Están siendo Están recibiendo Una inyección de liquidez Entre dos cosas First Republic De los propios bancos norteamericanos Y otros Norteamericanos Es muy importante Por lo tanto Es decir Primero Lo que está pasando No es causa Ni de Credit Suisse Ni de Silicon Valley Bank Ni muchísimo menos Esos son síntomas La causa Son Es la aberración De los tipos negativos Que hemos tenido Durante años Y del exceso monetario previo Es decir Las crisis No las causan Subidas de tipos Las crisis Las causan De exceso Que genera En los años Que todo el mundo Bueno Casi todo el mundo Aplaude Diciendo Que es que se está Inyectando mucha liquidez Claro El océano de liquidez En el que hemos estado Instalados Durante más de 20 años Luego además La izquierda Y ya te despido Daniel La izquierda además Le encanta hacer demagogia Con esto Ah 50.000 millones Del contribuyente americano 30.000 millones Pero si eso Me in peanuts Claro Yo entiendo que a la gente Me in peanuts Es decir Me caca Irrelevante Para realmente Los volúmenes De los que estamos hablando Y es que Pero además Esa izquierda Lo que tiene que preguntarse O lo que tiene que responder Es lo siguiente Muy bien Entonces lo que usted Está diciendo Es que los depósitos De todos los ciudadanos De Europa No estén asegurados Porque cuando se habla De rescatar Claro Estamos hablando De rescatar Los depósitos No No los accionistas No los bonistas Los depósitos Los ciudadanos Entonces Esa izquierda Que tanto habla De los pobres Y tanto habla De los De abajo Etcétera Etcétera En cualquier caso Vuelvo a repetir Ni en Credit Suisse Ni en Silicon Valley Bank Ni en ninguno De esos ejemplos Está haciéndose Nada con dinero público Se está haciendo Con una inyección Con una inyección Que es un préstamo A corto plazo Y que se devuelve Ojo Que se devuelve Y no olvidemos Que el rescate bancario En Estados Unidos Lo devolvieron Entero Y con intereses Está claro Daniel Acalle Gracias hoy Especialmente Porque te he exprimido Un poco más Porque había muchos Muchos asuntos En agenda informativa Cuídate Y te envío un abrazo Hasta dentro de los días